Música Estuvimos dialogando con Valentina Coan, la arquera del seleccionado nacional y de Vilo, quien viene de consagrarse campeón en el último nacional disputado en Formosa. La guardaballa de la selección argentina tiene decidido retirarse una vez finalizados los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. Feliz, feliz del equipo porque la verdad es que venimos laburando mucho este año, es un equipo joven, sacándome a mí por supuesto, que ya estoy grande, pero está bueno conseguir, empezar a conseguir resultados y este torneo en Formosa fue re importante. Obvio que sí, que es un objetivo importante y se lo merecían también, porque venís trabajando y si bien hay como cierta cosa, lo más importante es el metropolitano por el nivel, el torneo nacional, aunque en este caso sea el B, digamos, competían muchos equipos de la Femmeval y equipos de Córdoba, como fue la semifinal que enfrentó Vilo, que fue un partido re complejo, así que suma experiencia y suma el título un montón. En relación a este torneo, ¿qué objetivos se plantean? Teniendo en cuenta la vara, que bueno, ahora puede ya ser un poco más alta después de la Liga Noir que hicieron justamente este año. Me parece que después cuando hacés las cosas bien, cuando quedás ahí arriba como nos pasó en el primer torneo, después las expectativas suben de todo sobre los resultados que uno tiene que tener. Nosotros queremos por lo menos estar peleando arriba, yo creo que buscar terminar entre los tres primeros puestos sería interesante. En relación a la garra, ¿cómo estás después? Bueno, ya pasó un tiempo, pero después de haber conseguido semejante título con la selección. No, espectacular. La verdad que volvimos re contentas. Yo en lo personal feliz de lo que vivimos allá fue duro y es todavía difícil bajar, ¿no? Porque fue un subidón muy alto el que tuvimos ahí, pero de a poquito, no sé, cuando voy a una cancha, cuando juego o mismo con la transmisión de los partidos de Deporte B y hay chicas que juegan al handball, ves cómo se acercan y cómo muchísima gente estuvo pendiente de lo que hicimos allá y de los resultados que tuvimos. Y ahí estoy viendo, estamos evidenciando todas cómo esto está empezando a crecer y creo que mucho es de lo que conseguimos en Toronto. No, no, eso es así. La verdad que tengo muchas ganas de vivir, de estar viviendo todo lo que queda y también tengo ganas de que llegue ese momento y paso a una nueva etapa. Praiano, comida italiana, pastas caseras, pescados y mariscos, cafetería y pastelería artesanal. Visítenos en Unicentre Shopping, en el Paseo Gourmet del tercer nivel. Por reservas comuníquese al 4-836-2346 o por internet www.prayano-resto.com.ar Eso es el éxito amor, pararte y dar pelea, tratar de ser el campeón.